Todos los vagos están Fuimos amigos inseparables Yo estaba enamorado Y ella también de mí Por cosas de la vida Se alejó una mañana Y yo la despedí Después mi gran amigo Sabía que fue mía Y se casó con ella Sabes que yo la quiero Que ella también me quiso Pero ahora está con él Amigo yo la quiero Y no puedes prohibirme Querer a tu mujer Amigo te casaste Sabiendo que fue mía Que no la olvidaré Amigo yo la quiero Y no puedes prohibirme Querer a tu mujer Amigo te casaste Sabiendo que fue mía Que no la olvidaré Cumbia Chapa Y Meta Guaya Amigos pero socios Después mi gran amigo Sabía que fue mía Y se casó con ella Sabes que yo la quiero Que ella también me quiso Pero ahora está con él Amigo yo la quiero Y no puedes prohibirme Y no puedes prohibirme Querer a tu mujer Amigo te casaste Sabiendo que fue mía Que no la olvidaré Amigo yo la quiero Y no puedes prohibirme Y no puedes prohibirme Querer a tu mujer Amigo te casaste Sabiendo que fue mía Que no la olvidaré Amigo yo la quiero Y no puedes prohibirme